SPOES es un esfuerzo conjunto que hacen los comerciantes y emprendedores de Sabana de Torres para reactivar la economía de la región, además de permitir a las familias pasar un momento de alegría y diversión. Parte de Asoemprender, la asociación que está realizando el evento de SPOES, la exposición empresarial, este año venimos con nuestra cuarta versión, la cual se realizará el próximo 11, 12 y 13 de agosto. El evento se llevará a cabo en el Parque Infantil y congregará a un buen número de expositores de la región. El objetivo realmente es reactivar el comercio aquí en Sabana de Torres, también reactivar un poco el sector del turismo. Los invitamos para que nos acompañen este año en nuestra cuarta versión. Estamos esperando contar con toda la comunidad sabanera para que nos visite. Son 52 expositores que tendremos mostrando sus productos, sus negocios, cerrando sus ventas y potenciando las marcas. La invitación es a todos los santandereanos para que apoyen la reactivación económica de esta importante región del departamento.